¿Qué pasa con la ciudad de México? ¡Gracias! 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 Ahora el costado de la izquierda en el pico de la naranja, deja el balón de la justicia, nos trae un calor por el balón. Ahí está la justicia y el autoguel de Emerson en 2 a 0. Los dos goles que ha recibido el Betis esta tarde, Fejir, me importa un compañero que ya le regresa, Scott King. Ahora busca el costado de la izquierda, aparece otra vez, el balón con Fejir, se mete Fejir, aquí viene el francés, Fejir. Cobra rápido el equipo del Betis, la pelota por parte del francés, Fejir. Lo siento, mete el centro, y ahora el destino de El Salvador, y por el poder izquierdo, su cara y aquí ahora ya lo hay en la puerta. Se mueve el palco de Ejército, sale el tránsito, se encuentran a todos los dos, el brazo por el otro lado izquierdo. ¡Gracias! ¡Crabesaso! Este le empresario que se quiere meter al cabillón, finalmente decide frenar y toca la pelota, donde aparece Fejir, Fejir que se quiere meter al área, pasa el record que pierde izquierdo, con la derecha, bote el disparo abajo. y se dispara abajo y se aprieta la pelota y se aprieta el rebote y a comer el perro y se aprieta el tiro y se aprieta el cabezazo y se aprieta el tiro y se aprieta el tiro Carvalho le da la vuelta el número 14 se aprieta el segundo el día de la intensa se toca en punto se acompaña con Cristian Tello allá va Quinto se mete a nadie parecida como un hombre en toda la vida en toda la vida en toda la vida en toda la vida se aprieta el nimble y se aprieta el campeonato y se aprieta aquí viene el premato y se aprieta el camarón y antes tratamos de tocar a los compañeros que llegaban ¡Los iraquinos! ¡Los iraquinos! ¡Los iraquinos! ¡También! ¡Los iraquinos! 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 el balón al área de aquí de dar la vuelta desde este balón se quiere meter el balón desde la temporada pasada un jugador importante para el equipo del Betis veremos si se ronda el técnico de esta campaña cuando viene el trazo por el partido de la izquierda aparece Petit, el francés que mete el balón así es cuando ataca el equipo del Betis vamos a 4 contra 3 veremos si funciona cuando tira la pelota para volar el momento de frente a el licón y se te quiero el último de este balón de los 75 años de la junta